Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Que lindo es el sol, que lindo es el sol, mira que bonito, canto una canción de navidad para mi abuelito. Traigo la alegría de vivir en mi alma que es buena, y quiero que el mundo sea feliz en la noche buena. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Hoy todos cantamos, llenos de alegría, que lindo es el sol, ya se ve la luz de otro nuevo día. Traigo el corazón, traigo el corazón como una campana, vibra la emoción y para empezar dame una manzana. Ya no habrá lechón, ya no habrá lechón, comeremos papo, para que la fiesta siga feliz. Ven y dame un trago, quiero que sea mi compadre. Bailando y cantando desde aquí. Sigamos gozando, estas son la gente del país. Que le están cantando, queremos que el mundo sea feliz. Que están disfrutando, bailando y cantando desde aquí. Sigamos gozando, estas son la gente del país. Que le están cantando, queremos que el mundo sea feliz. Que están disfrutando, queremos que el mundo sea feliz. Vienes disfrutando Bailando y cantando desde aquí Estas son la gente del país Queremos que el mundo sea feliz Vienes disfrutando Bailando y cantando desde aquí Estas son la gente del país Queremos que el mundo sea feliz Estas disfrutando Con el canto que da el colibir Y un rico aguinando Cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día Cantemos, cantemos Con mucha alegría Todos celebremos Este el reto día ¡Gracias!